chicas estamos en walmart y vine a adquirir unas cosas y me quedé sorprendida con el precio de estas velas 11 dólares en especial a 14.93 era el precio original pero cuestan 25 centavos ahora les voy a enseñar estas también tienen un precio de 14.99 pero las también están en especial y cuestan un dólar y 50 centavos y pues si conviene agarrarlas entonces yo me las voy a llevar casi todas bueno voy a ganar todas las que hay porque voy a pagar como un dólar y 50 centavos por todas estas un dólar y 25 centavos por estas cinco y por estas dos voy a pagar tres dólares y me las voy a llevar porque estas vuelven bien rico en la casa en mi canal ahora les trae con ustedes son compras acumuladas esto es con un motivo de presunción y nada de eso simplemente quiero compartir con ustedes los especiales que yo encuentro en la tienda y la verdad agarro algunas buenas cangas lo primero que les quiero enseñar son estas velas con un tamaño rumbo o familiar el precio de estas son de 14 dólares con 93 centavos esta es de ground winter como el frío del invierno así se llama o huele como a café huele bien rico esta ya la tengo empezada es la que tengo aromando mi casa la verdad con un poquito que la prendas en el día te deja el olor en tu casa bien rico esta la agarré costaba 14.93 y la agarré por un dólar y 50 centavos esta me costó este igual costaba 14.93 estaba en especial por 11 dólares no sé si puedo mirar el precio no sé si puedo mirar el precio y esta es de pumpkin como calabaza huelen rico y con de estas con adquirí 4 no 5 perdón y me costaron 25 centavos cada uno entonces me costé un dólar y 25 centavos por todas porque estaban en especial en walmart son estas y también compré otra de otra igual de en el café que tengo aquí esta tal vez me costó por un dólar y 50 centavos y esta nuevecita pero es igual a otra aroma este día me las quise traer todas porque de verdad estas si funcionan si aromas tu casa dejo el olor bien rico en tu casa y la verdad me gustan bastante también con la chica que yo compro avon compré otro body mist que es este es de la marca de mark y este se llama all out es este y me costó 3.99 3.99 centavos y fui a la tienda de walmart como se recuerdan que tengo esta base de maquillaje que me gusta bastante y estaban en especial entonces volvieron a estar en especial pero yo quise esperarme hasta que bajaran un poco más de precio al más bajo precio que podía agarrarlo porque realmente estas cuestan 12.99 pero las habían puesto en especial por 7 dólares pero ayer que fui a las 5 las agarre por solamente 2 dólares ahí disculpen el ruido pero estos son mis chiquitos y agarre 4 fui a otra tiendita local que tengo que me gusta mucho ir y compré esta mini palet como para de bolsillo cuando andas en la calle y te quieres maquillar un poco esto se llama smokey y vienen estos colores la verdad me gustaron estos dos me gustaron bastante también son unos colores muy lindos y trae este su brochita o aplicador en esta parte de aquí se me hizo muy bonita esta me costó me parece que un dólar y cuarenta y nueve centavos si un dólar y cuarenta y nueve centavos aquí está el recibo me gustó eso después si a un outlet me gusta mucho ir a los outlets y me compré este kit de real technique trae cuatro brochas y la verdad esto si vale la pena comprarlas en los outlets porque costaba 17.99 está comparado por 7.99 ahí están los precios también encontré estas brochitas de eco tools se me hace bien práctica esta que es la biselada porque trae doble trae arriba y abajo trae estas como que agarrara tres brochas me costaron 2 dólares con 99 centavos que realmente el paquetito este cuesta como 7.99 lo agarré por 2 dólares con 99 centavos y son de la marca de eco tools y me gustaron bastante de ebay me compré una paleta que me gustan bastante las paletas de ahí porque pigmentan bien harto y son bien económicas que hoy me conseguí esta les voy a dejar los links en la parte de abajo me costó 5 dólares con 99 centavos trae 40 colores de sombras todas son en color en color mate bueno algunas vienen en shimmer no las había visto bien y vienen así y tienen una pigmentación bien bonita también tengo fui al mismo outlet donde compré las brochas de real technique y me encontré esta paleta de beauty tricks esta un poco quebrada me la vieron la verdad bien regalada vienen estas dos vienen quebradas pero me gustaron estos colores marrones que están aquí como este y estos que están aquí para hacer la cuenca del ojo y este que está en la parte de aquí como un amarillito bebé bien bonito y costaban 8.99 pero yo la agarré en especial porque como venía quebrada me la dieron por 25 centavos la verdad pues se me hizo una buena compra también compré este gel de Wet n Wild es un eyeliner porque quiero probarlo a ver que tal han dicho en la reseña que es muy bueno y quiero mirar porque pues quiero saber ver a ver si es cierto que sirve que funciona también fui a otro outlet que está también cerca de mi casa esta se llama Rose y esta brocheta también es de Epotools me costó 1 dólar y 99 centavos y me compré unas sombras pero son en terminado como luminoso o de esos que están en un fandom metálicas y me compré estas 4 son 5 sombras y están bien bonitas también las compré en la tienda de Rose es un outlet también aquí está el precio por 6 dólares con 99 centavos y pues eso es todo recuerden que este video no es con algún motivo de andarles presumiendo ni nada solo quiero compartir con ustedes que de verdad no necesitamos gastar mucho dinero para obtener algunos productos con un poco de dinero que te vayas juntando cada semana puedes hacerte de tus pocos productos que puedes ir adquiriendo poco a poco no se olviden que en la i que está apareciendo aquí les voy a dejar un poco de contenido en el canal en el círculo que aparece al final del video también eso va directo a mi canal y de ahí escoges el contenido que quieres mirar o en las tarjetitas que aparecen al final y nos vemos en el próximo video gracias por estar aquí Chau!